Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La desregulación y los mercados libres no causaron la última crisis financiera, sino la regulación gubernamental. Es común ver historias en los medios de comunicación sobre cómo el capitalismo desenfrenado causó la crisis económica más reciente. Estos expertos dicen que el gobierno debería involucrarse más en la economía para arreglar el sistema roto. Pero, ¿es posible que el gobierno, la institución encargada de reparar la economía, haya causado realmente su colapso en primer lugar? Echemos un vistazo más de cerca. La crisis comenzó cuando el gobierno otorgó hipotecas a personas que de otro modo no habrían podido pagarlas. Comenzó en 1999, cuando las empresas patrocinadas por el gobierno, más conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac, pusieron en marcha un plan de la administración Clinton para ayudar a las familias minoritarias y de bajos ingresos a comprar viviendas. Como parte del plan, el gobierno estableció nuevos requisitos hipotecarios que permitían a los corredores ofrecer préstamos sin pago inicial, lo que permitía a las personas sin ahorros comprar casas. No solo eso, sino que estas nuevas hipotecas de riesgo fueron clasificadas como solventes por las agencias de calificación respaldadas por el gobierno. Entonces, estas agencias, al no querer calificar de riesgosos los programas políticamente populares, siguieron asegurando al público que las hipotecas estaban aseguradas. Pero Fannie Mae, Freddie Mac y las agencias de calificación no son las únicas culpables de la crisis. De hecho, la Reserva Federal también desempeñó un papel importante. He aquí cómo. A principios de la década de 2000, la Reserva Federal redujo las tasas de interés imprimiendo toneladas de dinero. Esta entrada de dinero barato, junto con la flexibilización de las normas hipotecarias, provocó un importante auge inmobiliario, lo que provocó que los precios de las viviendas se dispararan a un ritmo vertiginoso. Con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana, inversores negligentes acudieron al mercado. Como resultado, en 2006, alrededor del 25% de todas las compras de viviendas las realizaron especuladores. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. A finales de 2006, los precios de la vivienda estaban cayendo, y las ejecuciones hipotecarias habían aumentado un 43%. Como no había ningún pago inicial en riesgo, los especuladores simplemente abandonaron sus inversiones submarinas. El mercado hipotecario se derrumbó y pronto siguió el sistema financiero, que había invertido miles de millones de dólares en valores respaldados por hipotecas. Este desastroso resultado se produjo porque las políticas gubernamentales imprudentes permitieron a las personas gastar dinero que simplemente no tenían. Para entender las raíces de la crisis actual, debemos analizar la teoría del ciclo económico de Hayek. El economista ganador del premio Nobel Friedrich Hayek desarrolló la que probablemente fuera la teoría económica más importante del mundo moderno. Se llama teoría del ciclo económico, y su explicación de las fases de auge y caída del mercado se aplica tanto a la crisis más reciente como a las catástrofes económicas del pasado. Así es como funciona. La teoría del ciclo económico se basa en los efectos de las tasas de interés suprimidas por el gobierno. Esto se debe a que la disminución artificial de las tasas de interés mediante la impresión de dinero produce la ilusión de que la producción actual puede aumentar más de lo que es sostenible. Este engaño hace que los emprendedores inviertan en proyectos a largo plazo que no se basan en los ahorros realistas necesarios para alimentar los niveles de producción actuales. Por ejemplo, un constructor que piensa que tiene un 30% más de cemento que él construirá una casa más grande de lo que tiene los materiales para ello. Cuando se dé cuenta de que se le acabó el cemento, no podrá completar su construcción y habrá desperdiciado tiempo y recursos en algo que no sirve de nada. Esto significa que, al reducir artificialmente las tasas de interés, el gobierno hace que las personas actúen como si tuvieran mucho más dinero ahorrado del que tienen. Por lo tanto, el gasto suele aumentar antes de una gran crisis. Vimos la teoría del ciclo económico en acción durante el auge de las punto con de finales de la década de 1990, por ejemplo. Entre 1995 y 2000, los precios de las acciones de las empresas emergentes de Internet subieron drásticamente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Se tuvieron en cuenta todos los signos clásicos del ciclo económico, las bajas tasas de interés impulsadas por la expansión de la oferta monetaria por parte de la Reserva Federal, lo que provocó una deuda sin precedentes, junto con un rápido aumento de los precios del capital para cosas como los programadores y el sector inmobiliario. Estos factores hicieron que, para el año 2000, ya no existieran los recursos necesarios para completar las inversiones en el mercado a largo plazo. Así que estalló la burbuja de las punto com, y el valor de la bolsa de valores Nasdaq cayó un 40%. Así como la intervención del gobierno provoca crisis económicas, también las prolonga. Así que está claro qué causó la crisis económica en la que aún estamos sumidos, pero, ¿cuál es la mejor manera de afrontarla? Podemos aprender de las crisis pasadas, como la Gran Depresión. Esto se debe a que las políticas gubernamentales inflacionarias de la década de 1920 sentaron las bases de la Gran Depresión. Así como la teoría del ciclo económico predijo la recesión de 2008, también podría haber predicho la depresión de la década de 1930. Por ejemplo, la economía básica dice que cuando la producción de bienes aumenta, los precios de esos bienes bajan. Pero eso no es lo que ocurrió en la década de 1920. En cambio, el gobierno aumentó la oferta monetaria en un 55%, para que pareciera que los precios se mantenían estables. El gobierno pensaba que si los precios se mantenían estables, la economía también lo estaría. La gente se tragó con gusto la historia del gobierno y siguió gastando, mientras que el mercado de valores creció a un ritmo cada vez más insostenible hasta 1929. Y si bien la mayoría de los economistas de la época pensaban que la economía estadounidense era invencible, los economistas austríacos previeron el eventual colapso del boom. Y sus predicciones se validaron cuando, en octubre de 1929, la bolsa de valores se desplomó. Todos sabemos lo que sucedió después, el presidente Franklin D. Roosevelt presentó el New Deal, una serie de programas sociales para impulsar la economía y abordar el desempleo. Sin embargo, este programa no sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión, sino que sólo prolongó la crisis. Esto se debe a que, en lugar de escuchar ideas razonables, Roosevelt siguió invirtiendo dinero en la economía. Se negó a aceptar las lecciones del desplome de 1929 y sus causas fundamentales. Ni los enormes programas de obras públicas ni el aumento del gasto como resultado de la Segunda Guerra Mundial ayudarían a salvar la economía. De hecho, al aumentar los impuestos y canalizar millones de dólares hacia empresas que no tenían una demanda real, Roosevelt obstaculizó los esfuerzos naturales de la economía por reactivarse, basándose en los deseos reales de los consumidores. Así que no fue hasta la década de 1940, cuando finalmente se pusieron fin a las políticas del New Deal, que la economía comenzó a recuperarse. Tenemos que poner fin a los rescates, y reevaluar el propósito de la Reserva Federal. Así como el prolongado gasto público no sirvió para nada para resolver la Gran Depresión, utilizar los rescates gubernamentales para inyectar miles de millones de dólares en el quebrado sector financiero estadounidense es una estrategia perdedora. De hecho, los rescates sólo agravan el problema. En cambio, debemos permitir que los bancos y otras instituciones financieras en quiebra quiebren. Por ejemplo, al entregar miles de millones de dólares a Fannie Mae y Freddie Mac, el gobierno envió el mensaje de que el fracaso será recompensado. Lo que el gobierno realmente debería haber hecho es dejar que las empresas quebraran. Esto se debe a que, a corto plazo, una pequeña cantidad de instituciones conocidas que quiebran envía una señal de que el gobierno utiliza el sentido común, y deja que el mercado libre haga lo suyo. Más allá de esto, es necesario poner fin a la injusta planificación monetaria. Central de la Reserva Federal al estilo soviético Después de todo, dado que actores importantes, como el inversor Jim Rogers, cuestionan el papel de la Reserva Federal, podría ser que estemos a punto de cambiar de opinión sobre el papel del gobierno en la regulación de la economía. Pero, ¿a dónde debería llevarnos este cambio? En primer lugar, para poner fin a la obstrucción del mercado libre por parte de la Reserva Federal, es necesario reevaluar la relación de la institución con el sector bancario. Por ejemplo, dado que la Reserva Federal es la principal razón por la que los grandes bancos pueden asumir riesgos cada vez mayores, necesita que se reevalúe su posición como prestamista de último recurso. Básicamente, si los bancos siguen operando bajo el supuesto de que la Reserva Federal los rescatará cuando sus prácticas riesgosas fracasen, el ciclo de auge y caída nunca terminará. En segundo lugar, la Reserva Federal debe dejar las tasas de interés en paz, ya que manipularlas. Solo prolonga las recesiones. En cambio, las tasas de interés deberían flotar libremente para cumplir su propósito natural de recalibrar el mercado a las condiciones reales, no a cifras artificiales. Introducir un patrón oro y fomentar la deflación pueden ser las mejores formas de evitar futuras crisis. En este punto, está claro que la capacidad de un gobierno para imprimir todo el dinero que quiera conduce a crisis económicas y a inversiones deficientes. Necesitamos una alternativa. Pero, ¿qué sería eso exactamente? El dinero que está relacionado con un estándar de productos básicos es una excelente manera de limitar la interferencia del gobierno en la economía. Esto se debe a que, a diferencia del papel moneda, que se puede imprimir sin parar, un estándar de productos básicos está vinculado a una oferta de material como el oro, que solo puede aumentar a medida que se descubre más. Pero no te preocupes, esto no significa que tengas que andar por ahí con una bolsa llena de oro para comprar comida. Un sustituto del papel podría estar vinculado al valor del oro, y la gente podría cambiar el papel moneda por oro en cualquier momento. Naturalmente, el gobierno se opone a una iniciativa de este tipo porque, sin la capacidad de imprimir más papel moneda, tendría que recurrir a los préstamos o a los cambios tributarios para afectar a la economía. Y sería mucho más fácil para el público protestar contra tales acciones que permanecer perpetuamente en la oscuridad, teniendo en cuenta las políticas inflacionarias secretas que actualmente utiliza el gobierno. Pero esa no es la única razón por la que un sistema de este tipo sería beneficioso. Otra razón es que, si bien la inflación es mala para la economía, la deflación puede ser buena para ella. Esto se debe a que la inflación es un aumento de la oferta monetaria, mientras que la deflación, lo opuesto, significa precios al consumidor más bajos. Algunos críticos de un estándar de materias primas basado en el oro afirman que tener un sistema de este tipo provocaría una deflación, ya que la oferta de bienes de consumo superaría constantemente a la del oro. Estos críticos sostienen que la caída de los precios provocaría una crisis económica. Sin embargo, un estudio de 2004 reveló que el 90% de los períodos deflacionarios de los últimos 100 años, salvo los que ocurrieron durante la Gran Depresión, en realidad no condujeron a una depresión económica. Después de todo, la deflación es un proceso natural en cualquier economía capitalista en crecimiento. Pensemos en el mercado de la tecnología. Si bien el precio ajustado por calidad de las computadoras cayó un 90% entre 1980 y 1999, los fabricantes estaban enviando casi 100 veces más unidades al final de ese mismo periodo. Este único ejemplo demuestra que la deflación también puede ser buena tanto para los consumidores como para los productores.